Bueno, hoy vamos a hablar con nuestro gran amigo Oleg Yassinsky, al que queremos felicitar porque se ha convertido en periodista oficial de Canal Telesur, Rusia. Así que, ¡Hola Oleg! ¿Cómo estás? Desde Moscú. ¡Buen día! Sí, sí, buen día, buen día. Saludos, muchas gracias por las felicitaciones. Saludos al mundo en paz y el mundo en guerra, lamentablemente. Y un gran saludo a Moscú con mucha lluvia, con truenos. Yo creo que se corta la comunicación porque aquí vivimos un diluvio realmente. Una lluvia de verano. Te felicito yo también, Oleg. Yo integré, fui parte del plantel de Telesur, fui director en Caracas. Así que una gran alegría y felicitaciones porque enriquece una señal tan importante como esa, creada por el genio de Hugo Chávez, con mucha gente de distintos países que después contribuyó a eso, de Brasil, Argentina y de todo lado. Así que, ¡felicitaciones! ¡Gale! Muchísimas gracias. Gracias. ¿Hace calor ahí, Ale? ¿Más allá de la lluvia? ¿Ahora aquí? Sí. Sí, 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 no. Estoy mirando la lluvia. Se corta un poquito la comunicación, pero les escucho. Vamos a tratar de hacerlo breve para que podamos charlar lo más ecuánime posible. Nosotros con vos estuvimos analizando el tema a tocar porque vos hace unos días escribiste un artículo sobre Milagro Sala y sobre la situación en Jujuy. Y nosotros contigo estuvimos filosóficamente charlando, como siempre, y dijimos, ¿por qué no analizamos los espacios del mundo, los territorios que son soberanos? Hicimos un análisis para, digamos, para asociarlo a lo que pasa en Donbass. Y hoy se me ocurre también que podríamos hablar de lo que pasó en el año 19-20 en Chile, que vos en ese momento estabas viviendo ahí todavía. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con este tipo de territorios? Esa es la pregunta principal hacia vos. Silvana, yo pienso que el mundo está en el movimiento, sobre todo ahora, con una crisis general del sistema que no es sostenible por ningún lado. Tenemos en la escala mundial instalado un sistema absolutamente anti-humano y todo lo humano, toda la cultura, toda la historia nuestra resiste a esto como puede con sus avances y retrocesos. Qué bien que me acordaste esto del año 19-20 en Chile, cuando pasamos muchas semanas, yo creo que meses, pasamos en la calle de Santiago con el pueblo, con una gran esperanza del pueblo, que una vez más fue traicionada, esta vez por el gobierno de Boric. Pero más allá de eso, yo creo que los pueblos también están aprendiendo algo. Por eso también hay esta imagen de mirar el mundo desde Donbass a Jujuy, me parece importantísimo porque la historia se hace siempre desde el territorio. Se hace desde las pequeñas luchas territoriales de la gente que defiende sus ideas. Defendiendo las ideas también defendemos nuestra tierra, nuestra memoria histórica. Y nuestro sentido común, por eso los medios de la comunicación masiva, como no hablaban antes de Donbass, ahora tampoco hablan de Jujuy. Como no hablaban del comandante Mazgavoy en Donbass, que fue un héroe de la resistencia antifascista, tampoco hoy hablan de Milagro Sala y de la lucha de los pueblos indígenas de Argentina, que son una vez más invisibilizados por los grandes medios, por los medios de la izquierda y por varios también que dicen ser de izquierda. Por eso me parece muy importante que toquemos estos temas. Sí, yo quiero volver a recordar, como me enseña siempre Néstor, quiero recordar que lo que pasó en Jujuy es algo que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con los recursos naturales como el agua y de la nueva reforma de la Constitución que quiere o que está adoptando Morales, de darle puerta abierta a todas las multinacionales que quieren explotar el litio, para el cual se van a llevar la mayor cantidad de agua y van a dejar a los pueblos secos. Esto lo hice así como un resumen para que la gente entienda de qué es la lucha, a pesar de que nosotros vivimos acá. Y bueno, ¿cómo podemos hacer entonces el paralelismo? Ya que nosotros hablamos de ese tema, nadie habla, pero nosotros hablamos de Jujuy y Donbass. Sí, déjame que te sume, Oleg, déjame que le sume a lo que dice Silvana, así después lo desarrollás tranquilo. Este es el tercer malón de la paz. El primero se hizo en el año 1946, en la época del gobierno de Perón, el segundo en 2006, y este de 2023, producido fundamentalmente, como decía Silvana, por la inconstitucionalidad de una constitución que hace el gobernador de Jujuy para quedarse con libertades de la explotación del litio, el agua, y además con un afán secesionista, porque él plantea que Jujuy puede negociar con empresas extranjeras la riqueza de Jujuy por sobre los intereses y la historia de los pueblos originarios, pero también la comercialización hasta a potencias extranjeras sin necesidad de pasar por el Estado-Nación. Digo, te tiro todo esto para que veas que no es cualquier cosa, es el tercer malón, no salen así porque sí, ni es fácil que se junten los pueblos originarios de Jujuy, pero cuando lo hacen es porque están en una situación extrema. Claro, yo creo que desarrollando un poquito este tema queda para mucho, que podemos ya ver que la lucha del pueblo, del pueblo jujeño, es la misma lucha que del pueblo en México, en Chiapas, en Oaxaca, en Colombia. Estamos viviendo el tiempo de la lucha por los recursos, de la repartija de los recursos del planeta, por las transnacionales que pretenden gobernarnos, y es una guerra contra los pueblos, no solamente contra los pueblos indígenas, sino con todos los pueblos juntos, porque el gobierno jujeño, imponiendo su mirada absolutamente fascista, también está aplicando una política no solo economicista, tecnócrata, como pueden decir muchos, sino también es el racismo puro, y aparte del racismo hacia los pueblos indígenas, también es la negación de la propia historia de esas tierras, es un desprecio a la historia argentina, a la historia latinoamericana, son de nuevo las fuerzas extranjeras en nuestro territorio, que tratan de conquistarnos, tratan de conquistar nuestras mentes, nuestros recuerdos, nuestro futuro también, para adueñarse de nuestros recursos, los recursos materiales y la memoria histórica también como parte de nuestros recursos y la base de nuestra existencia. Por eso me parece tan importante unir la lucha de los pueblos indígenas de Jucuy, a la lucha de los trabajadores, a la lucha de todas las minorías excluidas en el fondo, y no solo de Argentina y no solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, y así entendemos perfectamente la lucha de Rusia, la lucha del pueblo de Donbass, y la resistencia a esta bestial máquina de muerte que nos está atacando en todos lados. O sea, necesitamos recuperar nuestra cultura, nuestra memoria, nuestra conciencia. No es una guerra solo con armas o las luchas económicas o algo así, sino algo mucho más profundo. Es una lucha de la vida contra la muerte, y estos temas claramente los entienden muy bien, mejor que nosotros, nuestros pueblos indígenas. Pueblos indígenas de Rusia también, porque en Siberia, en el norte ruso también, viven muchos pueblos indígenas. Sí, es la lucha de... Es que ellos, lo digo ellos, no por separarlos de nosotros, sino que ellos vienen luchando esta lucha hace muchísimos, casi miles de años, por decir una palabra, y el neoliberalismo está atacando justamente eso, lo que corresponde, o sea, el capitalismo está atacando lo que vos decís, los derechos de los pueblos a su derecho primigenio, el derecho del agua, el derecho de tener una tierra, el pueblo mapuche que compartimos con Chile, ¿viste que siempre dicen, no, los mapuches vinieron? Nos invadieron desde Chile, dicen algunos. Es un chiste, la verdad. Pero bueno, tenés razón. ¿Y cómo hacer para hacer... Porque nosotros nos escucha mayormente el auditorio, digamos, nuestro es latinoamericano, argentino, ¿cómo hacer para que entiendan que es la misma lucha que tiene el pueblo de Dambás? Mirá, Silvana, y hola, un mensaje de un oyente. Hola, Buenos Aires, buenos días, Paz Rusica, soy Iván Gómez de Juárez, México. ¿Es correcto decir que la guerra de los eslavos sería similar a una guerra entre pueblos latinoamericanos? Es decir, ¿Ucrania versus Rusia sería un equivalente a México versus Guatemala? Yo tengo para responder, pero te la dejo a vos, Alec. Yo, por supuesto, no es México versus Guatemala, porque para mí México y Guatemala son parte de lo mismo. Y ni siquiera es una guerra de México versus los Estados Unidos, porque el pueblo de los Estados Unidos también es la víctima del mismo sistema. Es la lucha de los pueblos del mundo contra algunos gobiernos que tratan de adueñarse del planeta. Porque México y Guatemala es, para mí, es lo mismo. Es la misma tierra, la misma historia, más cultura. O sea, es una historia que empieza al sur del río grande, o río bravo del norte, como prefieren, y termina entre los hielos de la Patagonia. Es la misma historia, es el mismo enemigo y son las mismas luchas. Es el mismo continente dividido, parcializado artificialmente por los conquistadores, primero españoles y los conquistadores tecnócratas de ahora. Yo pienso que para construir esta lucha necesitamos entender que todos somos parte de lo mismo y simplemente tenemos que aprender de nuestros hermanos indígenas muchas cosas que ahora nos pueden enseñar con su heroica resistencia, porque ya llevan más de 500 años de la resistencia, salvando su cultura, protegiendo sus idiomas, protegiendo su derecho de ver el mundo como ellos quieren ver el mundo, que es parte del mundo de ellos, pero también es nuestro mundo. Lo mismo está pasando aquí, en las tierras eslavas, en las tierras de más de 200 pueblos que habitan Rusia, que cada uno de estos pueblos tiene su historia única, muchos tienen sus idiomas, diferentes religiones, y tenemos que defender nuestro derecho para nuestra diversidad, para ser lo que somos, sin tener que dar explicaciones a nadie. No es una diversidad proclamada falsa del mundo occidental que nos habla de la tolerancia y nos da clases de guerras y de violencia, sino otra cosa. Yo creo que también Rusia puede dar muchas clases interesantes al mundo, porque es un territorio donde tenemos experiencia de la coexistencia amistosa, pacífica, de varios pueblos, de varias culturas y de varias religiones, porque cuando la Unión Soviética, cuando el pueblo soviético ganó al fascismo alemán, esta lucha no sería posible sin la unidad de todos los pueblos. Así que yo creo que se construye esta mirada desde Donbass a Jujuy, pasando también por Latinoamérica, por África y por Asia, porque el mundo es uno solo. Ahora están escuchando ustedes que hablan chinos, estoy en un lugar cerca del restaurante chino y pasan muchos chinos hablando chino en el centro de Moscú. Así es este planeta ahora, con una tremenda mezcla de todo lo que somos. Qué bueno eso que decís, Alec. Y bueno, quería recordar, porque la audiencia se renueva, ¿te acordás que en otras emisiones hemos hablado de que la Unión, o sea, entrando en el tema de cuándo surgió Ucrania y cómo surgió? Pero nosotros hablamos y repetimos en este momento que mucha de la política que hizo Stalin después de la revolución fue justamente darle el derecho a las repúblicas y dentro de las repúblicas a las diferentes etnias que estaban en las repúblicas de tener sus escuelas en su propio idioma. Que es ahí donde no fue al revés que se impuso el ruso. Justamente desde la ley que se promulgó en la Unión Soviética en los últimos años fue que cada república y dentro de las repúblicas hay unos subterritorios que tienen su propio idioma y se crearon escuelas para respetar ese idioma y esa etnia. ¿Es correcto? Absolutamente. Y es una gran historia no contada como decenas de pueblos del norte extremo y de la zona que colinda al estrecho de Bering, por donde los siberianos pasaron al continente americano que todavía no se llamaba América y se convirtieron en nuestros indígenas latinoamericanos. Todos estos pueblos que son decenas en la época soviética obtuvieron por primera vez su escritura. Aparecieron varios científicos, grandes escritores, grandes pensadores de estos pueblos que ya son mundialmente conocidos y sus libros son traducidos a varios idiomas. Por ejemplo, Yuri Ritgeo, que es representante de un pueblo de cazadores de ballenas y focas en las orillas del mar de Barents y se puede dar muchos ejemplos. O sea, yo creo que la Unión Soviética dio ejemplo al mundo de una posibilidad del desarrollo armonioso y libre de los pueblos que ahora son perseguidos, que ahora son segregados, son discriminados por el sistema que lo único que busca son recursos y los pueblos indígenas del mundo tienen mala suerte de evitar los territorios donde hay más gas, más petróleo, más agua, más bosque. O sea, todas estas riquezas porque ahora se está incrementando la lucha en todo el planeta. Por eso también los pueblos indígenas del mundo ahora se convierten en el último o principal bastión de la resistencia a las transnacionales. Bueno, en Danbás también hubo proyectos de fracking por el gobierno colonial ucraniano. También querían hacer con los habitantes de Danbás lo mismo que el gobierno de Morales quiere hacer con los indígenas de Jujuy. Por eso, de nuevo, volvemos por este camino de Jujuy a Danbás, que es la misma lucha de nuestros pueblos, que son un solo pueblo con un solo enemigo y una sola esperanza. Hay que recordarles a los oyentes que Danbás, justamente en su origen, el territorio de Danbás es minero, absolutamente minero. Y es una de las mayores cuencas de carbón y de minerales, muy grande, y es donde están las mayores minas de extracción, ¿no es cierto? Yo, para que la gente, viste que siempre decimos que este programa hay que mirarlo con un mapa. Hablaste del Mar de Bárens, es bueno abrirse un poco y ver. El Mar de Bárens queda en el extremo, casi en la frontera con Alaska. Estamos hablando de Donbás, que es el centro de lo que sería hoy Europa centro, o lo que llaman ellos Europa del Este, porque siguen dividiendo, digamos. Pero es interesante esto que vos decís, que los pueblos originarios están luchando y son como el último bastión que decís vos, porque no tienen más nada que perder. O sea, durante toda la historia luchan, durante 500 años en nuestro territorio luchan por lo mismo, por su tierra y por su cultura. Qué increíble, ¿no? Ahí quiero sumarte algo que es el tema de la lengua. La experiencia de tanto los collas como los mapuches, como distintas etnias, que tuvieron que ocultar que hablaban en ese idioma, porque si no eran perseguidos, despedidos de los trabajos, no se los dejaba ingresar a las escuelas. Por eso hay que tener una visión amplia, mundial, de por qué esta resistencia, que algunos no comprenden porque nacieron hablando en castellano, fueron a la primaria, a la secundaria, y nunca tuvieron problemas porque ni saben de dónde salió tampoco el castellano que tienen que hablar. Pero estos pueblos resisten porque no tienen otra manera de comunicarse, que no sea esa. Digo, es así de brutal el imperialismo, los imperialismos, como el sistema que hay en cada etapa de la historia. Y en esta etapa, por eso Gerardo Morales, tiene que hacer una nueva constitución para sacarle las tierras, tierras que no tenían ningún valor, hasta que el litio empieza a funcionar, y claro, entonces, agua más litio, riqueza. Pueblos originarios, afuera. Y lo mismo lo que está contando Oleg desde Rusia. Es el territorio el último bastión de resistencia, y es la lengua también. Claro, y en toda Latinoamérica conocemos muchas tristes historias como los abuelitos y las abuelitas no querían enseñar a sus nietos su idioma para que no sean discriminados. Por eso los indígenas pierden la identidad y después encuentran su nueva identidad en este mundo absolutamente lumpeñizado y los suburbios de las grandes ciudades. Y los más pobres son convertidos en delincuentes por el mismo sistema que es la única cultura que se ofrece a la gente, a los pueblos. Y volviendo al tema de carbón, también pensé en Chile, en la región de Lota, en la región de carbón de Chile, que antes era una zona importantísima para el movimiento social chileno, porque el centro del movimiento comunista, movimiento obrero, movimiento minero más importante en Chile, en Lota, mientras existían las minas de carbón. Los de Donbass también caen mal al gobierno ucraniano porque son demasiado comunistas. No sé por qué razón, pero todos los mineros del mundo, o todos los que conozco, por lo menos en Latinoamérica, en la ex Unión Soviética, tienden a ser comunistas y tienden a tener la conciencia de clase que los otros no siempre tienen. Es otro tema interesante para reflexionar. Quizás por conocer la tierra no solo por fuera, sino también conocer las profundidades o llegar al corazón de la tierra. La relación de un minero con la mina es como la relación de un campesino con la tierra. La conoce desde pequeño, la siente, la ve, la cuida. Podríamos hacer una investigación muy interesante, yo creo. Alec, vamos a ir a un corte en este momento y te pido que te quedes unos minutos más para charlar sobre este tema, porque tengo una pregunta con respecto a eso de la minería, si podés. Dale. Quería preguntarle, Alec, esto de... Bueno, hicimos este paralelismo filosófico y resulta que caemos en la cuenta que casi todos los pueblos de los que hablamos, el mismo pueblo chileno, y también la época cuando Allende, ¿qué significa esto de la minería y por qué justamente estos pueblos que son muy mineros? Estamos hoy, digamos, hablando de Jujuy como el pueblo originario se levantó en contra de la reforma que quiere hacer el gobierno oficial de Jujuy y en qué lo afecta, en qué afectó esto durante muchos años a Donbass, a Chile, a muchos pueblos latinoamericanos, africanos, por no decirlo, porque, bueno, sabemos la historia del sur de África, a costa de cuántas vidas se hizo esas minas que tienen de diamantes y todo eso, ¿no, Alec? Sí, bueno, yo creo que la persona que más y mejor escribió sobre esto fue Eduardo Galeano en sus venas abiertas de América Latina, porque realmente en todo el mundo vemos que los países más ricos son países más pobres y los países donde hay más recursos para el primer mundo, si es que existe todavía el primer mundo, ya tengo cada vez más dudas, pero es otro tema, pero las personas de los países con más recursos viven peor que los países que no tienen ningún mineral, que no tienen nada. Y en el caso de Chile, que bien que se acordaron de Salvador Allende, yo creo que Allende hizo una gran cosa, él nacionalizó el pobre Chile, trató de devolver cobre al pueblo chileno y con eso selló su suerte. Yo creo que su muerte es justamente, es un ejemplo, una amenaza, una lección a todos los que se atreven a hacer lo mismo, a los pueblos, a sus gobernantes, y por eso la lucha por los recursos ahora es la lucha central, porque el sistema, el sistema neoliberal, en su loco afán del desarrollo, de lo que ellos entienden como desarrollo, necesita depredar nuestros territorios, necesita destruirnos y no se puede depredar nuestros territorios sin destruir a los pueblos que habitan estos territorios, sin quitarnos la memoria, sin quitarnos la cultura, sin lumpenizarlos, sin convertirnos en esta masa sumisa, esta masa débil, blanda, de que se puede hacer cualquier producto electoral para que votemos por cualquiera, lo que sucede muchas veces, lamentablemente. Por eso la respuesta que viene del mundo indígena, no solo latinoamericano, sino el mundo indígena mundial, es la autoorganización territorial de los pueblos, más allá de los partidos políticos, más allá de los grandes grupos de poder, desde la necesidad más básica de sobrevivir, de cuidar nuestra naturaleza, los recursos, lo último y lo único que nos queda. Y viajando ahora, por ejemplo, si pueden imaginar nuestros, me escuchas un viaje, un paseo por Siberia o por sur de Rusia, verán los enormes, vastos, infinitos territorios parecidos a Latinoamérica, parecidos a algunos lugares de África, donde todavía la naturaleza se mantiene intacta o se ve intacta, donde el ser humano todavía puede vivir en armonía con su entorno. Y eso no tiene precio. Y es lo que se está destruyendo en este momento. Y pienso que la naturaleza, nuestra cultura, nuestra memoria y nuestro futuro es una sola cosa. Y lo que nos toca hacer es construir esta relación en nuestras organizaciones, en nuestras conciencias y juntos luchar contra este enemigo muy claro que tenemos. Es correcto. Para dejarte ir, quiero hacerte una pregunta. No estaba acordada, pero me parece que, bueno, ya como sos periodista y estás al tanto de todo, hoy se reunió en Bruselas la Unión Europea con la CELAC. Y obviamente estamos involucrados en eso porque están tratando de hacer acuerdos con América Latina a todo trapo. ¿Qué opinión te merece, sin mucha profundidad? Lo podemos dejar para otro momento porque realmente recién empezó esto. ¿Pero qué opinión te merece esto a vos? Mira, pensando con superficialidad, que me sale mucho más fácil que la profundidad, pienso que es un enorme riesgo, es una enorme amenaza para los pueblos de América Latina porque los conquistadores vuelven, porque la ultraderecha española, sobre todo la española, la franquista, ahora se disfraza de los amigos de Rusia, de los amigos de América Latina, y repitiendo este discurso anti-anglosajón y todo, ellos dicen a Latinoamérica que somos, que fueron ellos, que fueron los malos, que nuestra conquista no fue tan terrible, que es una leyenda negra, etc. Para repetir lo único que saben hacer, porque para mí la verdad que no hay mayor diferencia entre unos y los otros, ambos son oportunistas, aprovechan cualquier oportunidad. Y lamentablemente nosotros desde Latinoamérica, también desde la ex Unión Soviética en la gran medida, seguimos mirando a Europa como el centro de civilización y las organizaciones europeas, las ONGs europeas. Entiendo que en la época de las dictaduras y todo realmente ayudaron mucho y hay mucha gente buena en Europa, no cabe duda, pero yo creo que tenemos que superar este europeocentrismo y poder construir nuestra propia reflexión y nuestra propia historia. Yo creo que en Latinoamérica tenemos a Bolívar, al Che, a Martí, a nuestros pensadores, nuestros ideólogos y no necesitamos siempre acudir a Europa para ilustrar nuestra mente. Hay que ponerse los pantalones largos, decimos, como decían los abuelos nuestros. Muy largos, creo, muy largos. Yo creo que hay una historia en Latinoamérica más allá de los gobiernos, incluyo a Perón en esa reflexión, incluyo a varios teóricos más y políticos que han hecho de Latinoamérica un espacio autónomo, han intentado y que eso se sostiene. La defensa del Estado-Nación, digo, más allá de los cambios gubernamentales hay una historia popular que defiende esas banderas que vos decís y yo creo que estamos en una etapa de la historia con un cambio muy profundo y es un manotazo de ahogado el que intenta la Unión Europea de recolonizar Latinoamérica a través de tratados de libre comercio que ya fueron rechazados con Estados Unidos. En el año 2005, acá en la Argentina, en Mar del Plata, se hizo el no al alca y ellos vienen por lo mismo. Pero en una Latinoamérica que si bien no está en la mejor ola, por lo que vos mismo decías hace un rato, Bórica, algunas cosas que no salieron como creeríamos, pero aún así, con todas esas contradicciones, yo creo que no es un momento para que la Unión Europea le pueda imponer tratados de libre comercio a Latinoamérica como manotazo de ahogado para resolver la crisis europea, que es muy profunda. Pero esto será para otro momento, seguramente. Sí, bueno, yo sé que estás en medio de un montón de trámites, Alec, y te agradezco a tu compañera por lo que ya sabemos, porque te estás comunicando a través de tu teléfono, te mandamos un gran saludo y te esperamos en otras emisiones que siempre sos nuestro columnista estrella ahora. Muchísimas gracias a ustedes y un gran, gran abrazo desde Rusia para Argentina, para Latinoamérica y seguimos en contacto, siempre seguimos en contacto y en la semanita quizás conversaremos de algo más agradable que estos temas duros de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!